El psicópata vive culpando a la víctima por las cosas que hace, tejiendo maniobras como una tela de araña para que la víctima caiga en una disonancia cognitiva, estado de confusión donde ya no sepa quién es. Ejerce una violencia invisible, una violencia psicológica, y es tan confusa la violencia psicológica que es lo que lleva a que la víctima termine creyéndose culpable de todo. Hace un juego fino mental. Estas personas nunca cambian, estas personas no tienen cura. Si hay un psicópata en la vida de alguno de ustedes, huyan de su lado antes de que ese psicópata los destruyan. Nunca lo olviden. Hace un psicópata en la vida de alguno de ustedes,